El torneo abierto de Miami arrancó en forma oficial tras dos días de clasificación. Será la primera vez que se desarrolle en las canchas de Crandon Park en Cayo Vizcaíno, en el sur de Florida. Luego de tres décadas, el torneo considerado el quinto Grand Slam de la temporada se mudará el próximo año al Hard Rock Stadium de Miami Gardens. Este torneo ha tenido campeones como Jimmy Connors, Andrea Gassi, Pete Sampras. En mujeres se han coronado figuras como Chris Ebel y las hermanas Venus y Serena Williams. El torneo, que tiene un impacto económico de 360 millones de dólares, tuvo que mudarse por los herederos de la familia Matherson, quienes se oponían a una expansión alegando que iban a alterar la naturaleza del complejo. Los organizadores se habían comprometido a invertir 50 millones de dólares en mejoras, pero en vista que los Matherson no aceptaron las remodelaciones, los organizadores decidieron irse a Miami Gardens y aceptar la propuesta de Stephen Ross, dueño de los delfines de Miami del fútbol americano. De esta forma, el Hard Rock Stadium empezó la construcción de 30 canchas permanentes, habrá más lugares de estacionamiento, amenidades y en el estadio se adaptará un espacio con capacidad para 13.800 personas. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.